bueno vamos a desarmar un entrenador vale o vale no el entrenador vale o de citroën para sacar el estator no tampoco es tan difícil y teniendo la herramienta adecuada que hace un plis bueno con una boca de 7 primero quitaremos la etapa no se vea ya ya lo vi hay que levantar estas pestañitas la que les estoy enseñando aquí con el dedo para poder sacar bien lo que tenemos ahora lo que es la circuntería la escobilla los reguladores y todo eso tiene que ir para afuera habiendo flojo un poquito porque con una sola mano no se puede para que está primero la escobilla la escobilla muy fácil simplemente esto ya le sacaré provecho vamos a sacar porque tenemos soldados los cables del estator los tenemos soldados aquí ahora procederé a partir del alternador en dos a ver que como va saliendo bien para sacado los cuatro tornillos cuatro tornillos que tiene que sujetar las tapas están simplemente con hacer hacia afuera y claro allá damos la mitad del trabajo terminado el doctor cuando vamos a utilizar ahora y la tapa ni la polia ni nada lo que nos interesa de aquí es el estator esto que está aquí es lo que vamos a usar como verán está bastante deteriorado aquí en el colector este este colector tendría que estar como el de abajo así que menos más que no lo compré para poner un coche porque esto no duraría mucho tiempo funcionando como verán está bastante malo fíjense notese el daño del de arriba ya que son dos colectores bien después que hemos medio destrozado el alternador porque esta pieza me imagino que no la venderán sola venderán el estator la tapa y la diodera junta pero bueno para un buen mecánico esto no tiene ningún problema poquito paciencia se despega se vuelve a soldar pero el asunto está en que vendan los repuestos independientemente lo cual no creo bien bien ya lo tenemos en la mesa ya está flojito simplemente estirar hacia arriba y ahora aquí lo tenemos el colector o extractor mejor dicho el extractor por aquí a donde tenemos que pasar un imán bueno seguimos desarmando el entrenador esto ahora hay que ponerlo aquí para sacar la polea se aprieta contra la masa del rotor no hay que pasarse porque si no lo dañamos porque hay que sacar esta tuerca que está aquí la boca de 24 no se ve bien esto está durísimo yo ya le he tenido que dar un poco de golpecitos pero ya sale así de una arandela claro y ahora con el martillito de goma cerraron los golpecitos y le veras salir ya lo voy a cambiar de posición no hizo falta el que aquí no hace que sale bien este es el otro una de las formas para saber cómo funciona o si está bueno es con el tester con el tester coger negativo aquí y poner continuidad el tester en tester y no debe haber continuidad aquí ni aquí de haber continuidad entre esto y esto o cualquiera de estos está malo si no hay continuidad está perfecto bueno hasta otro video loco venga hasta ahora todo 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 con